Gente de internet, bienvenidos a mi canal, soy Chao Fernández y este es un video más. Todos sabemos el país está pasando por una tragedia muy muy grande y pues este video lo hice con el fin de que ustedes se den cuenta como están nuestros hermanos guatemaltecos totalmente dañados. Nosotros fuimos a uno de los lugares que se ha visto afectados con esta tragedia, nos vimos obligados como guatemaltecos a llevar el apoyo que nosotros tuvimos y bueno, el apoyo también de varios de los compañeros que iban con nosotros. Fuimos hasta el lugar en donde era un centro de acopio y también era albergue de las personas que han sido lamentablemente dañadas por la explosión del volcán de fuego. Y pues los invito para que vayan y apoyen con lo que puedan. La gente necesita medicamentos, necesita ropa, agua y alimentos no perejederos. Y pues bueno, les dejo estas imágenes para que miren como es el ambiente que se vive, ¿no? De tristeza allá en... Bueno, nosotros fuimos a Escuintla, Escuintla y fue un buen moño y ahí están las personas que han sido lamentablemente afectadas por el volcán de fuego, ¿no? Que lamentablemente pues cobró bastantes vidas y dañó a muchas, muchas familias. ¿Pero son algunas instituciones en específico? No, somos Big Gixxel, todas las motos iguales. Ah, que buena onda. Gracias. Nosotros somos el Club de Vikers y podemos apoyar a los danificados. Sí. ¿A dónde se dirigen específicamente? En el que antes que ahorita vamos a Escuintla, ahí de Escuintla nos vamos a dirigir para ir a los tres albergues que hay aquí. Y la verdad que sí, en este momento en los que necesitamos que todo el pueblo se una y que con lo que pueda va, sea ropa, agua, aunque sea pequeño, pero yo sé que va a ser bienvenida y que la gente que la necesita lo va a recibir con todo el amor que ustedes no se imaginan. ¿Como cuántos motoristas vienen vos? Hay un calculo que vienen unos 60 y 70 motoristas. Eh, no, viene Big Gixxel, viene Big Bikers y viene Team 502 y otro Club que nos vamos a encontrar en el camino. Ah, buenísima onda hermano, gracias. Me encuentro con uno de los motoristas también que están en la, en esta caravana. Bri, buenas noches, contanos de dónde vienen ustedes. Pues nosotros somos de acá, Escuintla. ¿A dónde se dirigen específicamente? Pues ahorita nos estamos organizando para ir a los albergues a ver la ayuda que traen. Regularmente nosotros estamos ahorita en apoyo a las personas que vienen de la capital. Viene gente de Santa Lucia también, entonces como ellos no saben la ubicación exacta, en ese apoyo estamos. Según, según nos comentaba el presidente del club, pues hablaron específicamente solo con un club que viene de la capital. El nombre no, pues hasta ahorita que vinieron vamos a, vamos a ver quién es. Eh, de Santa Lucia si viene un club también, entonces no sé cómo se organizaron en Guatemala, igual. Ahí sí que les agradecemos el apoyo porque eh, sirve la ayuda que trae, todo sirve. Sí, nosotros ayer lo hicimos personalmente como club, estuvimos ahí colaborando con café, pan, para la gente que lo necesita. Es triste oír las historias de la gente, pero la verdad que para eso es cabuno, para apoyar cuando la gente lo necesita. ¿Algunas palabras vos para el pueblo de Guatemala al ver que el país está destrozado con esta catástrofe, va vos? ¿Algunas palabras que pudieras darle al pueblo, va vos? Sí, eh, yo las palabras que puedo dar es, eh, ánimo Guatemala. La verdad que nosotros como personas, como seres humanos, eh, hoy precisamente nos dimos cuenta de, de la magnitud de esto, eh, pero es pedirle mucho a Dios, doblar rodillas y hacer que Él calme todo esto. Y, fuerza, fuerza para todos y seguimos en la lucha aquí, bailando a la gente. Mi nombre es, eh, Julio Campos, presidente del club, venimos pues en esta ocasión a apoyar, verdad, por la causa, todo el volcán y todo lo que pasó. ¿No? Eh, traemos algunos donativos, medicina, ropa, agua y todo lo que solicitaron, ¿verdad? Claro, Dios, para echar nuestro granito de arena. Eh, más o menos aproximadamente venimos como 18 personas. ¿Algunas palabras para el pueblo de Guatemala ya después de, de esta catástrofe, va vos, que nos ha afectado totalmente? Que sigamos apoyando, ¿verdad? Los damnificados, porque son personas que lo perdieron todo en este, en este, en esta catástrofe. Y que, como guatemaltecos, pues que todos nos echamos la mano. ¡Gracias! 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 Nos venimos a otro centro de acopio que hay acá en Escuintla, nos encontramos en Escuintla, y es la iglesia católica de acá, trajimos comida, chamarras, zapatos y todo lo que es importante para la gente que ahorita está afectada. Y, pues, nada, aquí tenemos todo, creo que si se mira, sábanas y bastantes cosas. Y, pues, bueno, apoyen, apoyemos, porque Guatemala somos todos, y si no nos ayudamos, nadie nos ayudará. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.